De alguna manera, ya, ahí estoy grabando para que después quede. Bueno, muy buenas, estamos iniciando. Si quieren hacer un check-in. Ha dejado y preguntarle a los chicos de Cura y a Santi si quieren estar, ¿vale? Pero creo que se están yendo. Un segundo y los llamo. Si quieren vayan a hacer un check-in. ¿Puedo preguntar yo también al TG Redes Lab que habíamos invitado a la gente? No, se están yendo porque se van a la casa de Mariana. Ahí en la rioja. O de María, o de María. ¡Qué buena! Bueno, a ella le gustaría a Mariana porque es María Ángeles. Entonces, Mariana. Ah, por eso. Vale, vale. Bueno, hacemos check-in. Ok. ¿Quién empieza? Bueno, si queréis comienzo yo. Hoy estoy como un 70% borrado. Ayer tuve noticias muy contradictorias, cosas muy malas, cosas muy buenas. Así que estoy emocionalmente un poco revuelta, pero contenta y con ganas de aportar el proceso de cierre también. Vale. ¿Quién? Vale. Sigo yo. Yo estoy bien. Vengo de una reunión de la mañana, pero venía en bicicleta, pero no en la bici eléctrica, venía en la bici normal que tengo en casa. Entonces, llegué muy caluroso. Además que está siendo calorcito en Madrid todavía. Y vengo un 75-80. Y generalmente los viernes de la tarde. Yo los uso mucho de... Le contaba a Beto que veníamos hablando de... Ya de cerrar la semana. De tomármelo más libre. Y hoy día tengo todavía esta reunión, otra más. Y otra en la noche con un cliente. Y es porque estoy con la agenda, no sé, algo tengo que hacer que... Pero bien, tengo que ordenar cosas. De haber sido por las dos semanas que estuve fuera, qué sé yo, no sé. Seguramente. Vale. Yo... 80% también con energía y... Y también con harta reunión y harta cosa cerrando la semana. Vamos a prender la cámara para que nos vean un poquito la cara de la mañana. Bueno, si se despiertan con esa cara, están perfectos, pochiquillos. Sí, 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 sí. Reunen así como con incertidumbre qué vamos a hacer. Y confío que estamos todos haciendo un trabajo muy justo. Y siempre termino una sensación tan buena que... Sé que voy a terminar en el Play contenta de conversar cosas con ustedes. Así que eso, po. Eso es mi chiquito. Súper. Gracias, chicos. Por mi parte acá también al 70%. Volviendo a hacer trabajos de terreno y de oficina. Recuperando el tiempo perdido que, entre comillas, por las vacaciones. Así que también un poco de terreno hachado. Pero feliz de verles las caras después de haberlos conocido en carne y huesa... Car carne y hueso, chicos y chicas. Así que un abrazo ahí, a la distancia. Y sigamos adelante con esto. Gracias. Ok. Propongo un poco que nos hagamos una agenda, ¿vale? Estela, al parecer, no va a poder estar inmersa por lo que comentó por ahí. A lo mejor llegaba más tarde o veía esto después. Igual que Estela. Pero si nos hacemos una agenda, ¿vale? Sí. Propongamos. ¿Cuál sería el objetivo de hoy? La idea de hoy es hacer un cierre. Yo había escrito... A ver, voy a comentar. Yo había escrito algún momento... Cerrar y terminar de sistematizar la bitácora de trabajo del grupo. Resume y recomendación de lo realizado. En este tema... Vale, en este tema ya Santi avanzó. Y coordinar pasos futuros, si se requiere. ¿Vale? Si se requiere. En el fondo cerrar la bitácora que teníamos y... De repente lo que podemos proponer es como un feedback. Ya, sí. Podría ser el primer tema. Ya después de dos semanas de lo que pasó, sobre todo con la mirada del viernes. No de la mirada del conjunto, que siempre nos vamos a referir al conjunto del LAP. Pero sobre todo con la mirada del viernes. Y coordinar pasos futuros, si se requiere. ¿Vale? Lo que podemos hacer en la bitácora al final, irnos a la parte de cierre. Colocar feedback de cierre o algo así. Lo voy a poner ahí. ¿Es un documento que está en Google Docs? Sí, lo acabo de compartir en el chat. No sé si lo ven. Ah, ya. No, no tengo porque estoy en el teléfono. Pero debería encenderse abajo. Hay como un globito que dice chatear. Sí, ¿vale? Si lo cae una vez en tu pantalla, ¿no te lo muestra? Déjame mirar. No, porque no me deja. Tengo un Android, no sé si eso implica algo. No, debería abrirte, deberías tener la aplicación esta de documentos de Google. ¿Si la tienes? Sí, sí la tengo. Qué raro. No me da acceso. Qué raro. Si quieres, te la mando por WhatsApp. A ver. Sí, lo puedes poner por WhatsApp, Beto. Por WhatsApp y Pablo la abre ahí al lado de los teléfonos. Vale, se las mando al toque. A ver. Al grupo 3 nomás voy a ir ahí. Espérenme un poco. Oye, está cerrada la bitácora porque no me da acceso. Oye, ¿a alguien en algún... Voy a solicitar como... A ver. Oye, llegó el WhatsApp. Qué raro, Esther. ¿Por qué estás dentro? Pues si yo había escrito y todo. Claro, por eso te digo. Yo te veo que estás autorizada para entrar. Sí. ¿Quién sabe? A ver, voy a entrar desde el drive directamente sin el enlace. Dale. ¿Qué sueltas? ¿En qué parte de la Serena viven ustedes? ¿Ves? Otras del... Cerca del Jumbo. Ah, ya. Perfecto. Ah, súper explícita. ¿Qué sueltas? ¿Tú por qué? No, porque me preguntaste y yo te salía a mostrar el tirón de... Súper explícita. Mira qué cosa. Sí, vivimos en un lugar súper lindo. Perdón, que estaba terminando. Perdón, que estaba hablando con Santi. No, que me preguntaba dónde vivíamos. Entonces yo le mostré dónde vivíamos. ¿A qué hora estáis en la piel? ¿Cristian vivió como seis años ahí? No, no tanto. ¿Tú? ¿Quién? ¿Cristian? No, dos añitos estuve nomás. Oye, chicos, lo que le estaba preguntando a Santi si necesitaba algo especial para la sistematización. Entonces, ¿cómo estás? Cris, no te llega como una solicitud de acceso. Es como si hubiera perdido el permiso de editar la bitácora. ¿No me deja entrar? Es que la bitácora está pública, Esther. Me extraño porque siempre me pide. Y en las últimas bitácoras que hemos compartido están con libre acceso. Es raro. Pues no entiendo, porque me dice que necesito permiso. Esta, de hecho, está abierta totalmente. Mire, si voy a los permisos míos. ¿Con qué correo estáis entrando, Esther? He probado con dos. Con el BCN Free Flow de siempre, que es un Gmail, y con el de Ártico, que a veces lo he usado también. A ver, voy a entrar desde la página, ¿eh? Súper raro. Dale, a ver, dale ahora. Dale ahora. Ahora sí. No sé qué pasaba. Yo te agregué recién. Vale, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, ya estoy. Vale. Entonces, lo que hablé con Santi, como esta es la primera reunión del grupo de cierre, es que coloquemos los feedbacks que creamos, los colocamos acá para que él los tome después, pero también si tenemos feedbacks individuales o notas que queramos colocar en la, porque él envió un documento, ¿vale? Lo hagamos también en su documento ese que envió en algún momento. No sé si les parece bien esta agenda, feedback de cierre y paso a seguir si se requieren. O recomendaciones también, recomendaciones, pueden ser recomendaciones. Bueno, aparte del feedback, supongo que no, como siempre, ¿no? Que hay que entrar en las recomendaciones, ¿no? Sí, puede ser. Sí, tienes razón. Feedback y recomendaciones le voy a poner. Ok. Vamos a notar todo al mismo tiempo para que sea bien al máximo, Drive. Estamos, empezamos. Feedback y recomendaciones. El último día, no sé quién quiere empezar. Yo voy a compartir el documento para que lo vean los que después lo vean por streaming. Oye, malito el audio de tu Zoom. Zoom Figueroa, no. ¿Por qué mi Zoom? Por Hangout es más amigable, parece. Por Hangout escucho mejor y veo mejor. Sí, yo también considero esto. Bueno, estamos probando esto, sí. Bueno, el Zoom sí que yo lo he ocupado con varias personas y se mantiene como bien estable. Pero no para compartir cosas, para eso no lo he ocupado. Solo para conversar. ¿Están viendo el documento? Sí. Sí. Me lo molesto, se me lo puede mandar por correo electrónico porque estoy en el computador y ahí en paralelo, ¿no? Vale. El link. Yo lo podí enviar. Yo lo mando. A ver, a lo mejor es el tipo de micro que estoy usando. A ver ahora, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan o no? Es como de robotito. ¿No me escuchan bien? Sí, pero con voz como de robotito. ¿Y ahora me escuchan mejor? Es que sí, no es intensidad, sino que es como un tono raro, eso. Sí, tono de robot. ¿Y ahí me escuchan mejor? ¿Y ahora? Es igual, te oímos bien, para defectos operativos se oye bien, es un tema de calidad. ¿Roxana? Ah, sí, yo escucho bien. Aquí correo, pero aquí correo te lo mando. Ah, perdón, Roxana, tal cual. J-I-M. Arroba y email. Tengo dos computadores acá. A ver, aquí entra una... Ok. ¿Por qué me dice? Vale. ¿Quién dice la primero? Don Francisco. ¿Quién dice para ellos? Nada, que yo soy un poco esquizofrénica porque hace poco estábamos mirando un poco la recogida de TGRDsLab desde el punto de vista TGRDs. Y hay cosas como que se van a repetir. Tratemos de pensar en el día viernes. Claro, por eso. Me cuesta un poco separar el feedback del viernes. O sea, por ejemplo, yo sé que del feedback del viernes salió que el horario era bastante mejorable. La gente estaba muy cansada. Del viernes en concreto, ¿eh? Se les hizo muy largo hasta la hora de la comida. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Ajá. Y muchas actividades, a lo mejor, sí me acuerdo. Bueno, y también habíamos diseñado la escaleta como bastante ajustada ya y el meter el último día la actividad de comunicación no nos hizo ir mejor con el tema de horarios. Además, que desde mi punto de vista, todas las actividades del día viernes estaban muy diseñadas para trabajar desde el cuerpo. Todo era muy corporal, conciencia corporal, lo único así como más material eran trabajar con las tarjetas, que no había que hacer un esfuerzo de escribirlas. No había que escribir ningún post-it, no sé. Y los legos eran trabajar con las manos, la biodanza era trabajar con el cuerpo. Y se salió un poquito de tono el volver a pedirles que escribieran cuando todo el día estaba pensado para que se relajaran y no tuvieran que escribir. Entonces, ahí falta un poco de integración. Pero claro, como no se quedó nadie de comunicación a diseñar el día antes, pues no pudimos tampoco cuadrar eso. ¿De comunicación? ¿Cómo es esto de comunicación? O sea, de comunicación iban a trabajar juntos Jora, Santi y Miguel y no se pudo quedar ninguno de los tres a diseñar con nosotros el jueves. Para ver cómo bajaban la escaleta. ¿Sabes? Se quedó Miguel, que dio apoyo a Estela. Se quedó Marian, me parece. No me acuerdo. Sí, se quedó Marian. Se quedó Pedro. No, Pedro no. Se quedó... No, sí. Se quedó Pedro. Y ahora no me acuerdo si estaba también Paco, porque estoy un poco espesa. Pero no se pudo quedar nadie representante de comunicación cuando había que cuadrar un espacio para que comunicación hiciera una actividad. Entonces, no pudimos verificar la coherencia de las actividades. Estaban muy pensadas desde el cuerpo. Y yo creo que esa parte quedó un poco como un parche. O sea, no es que la actividad estuviera mal, es que dentro de la coherencia del día sí se vio un poco forzado. ¿Cuál es mi punto de vista, Ángel? Despertable la tenacidad de los participantes. Y lo bien que fluyeron las actividades desde el cuerpo. Bueno, abajo había puesto destacamos o sorprendió para precisamente poner un poco por separado las cosas. Por ejemplo, que estaban muy cansados, la biodanza fluyó súper bien, desde mi punto de vista. Y en la mañana estábamos también muy cansados y dedicar ese espacio a escucharnos, a trabajar más desde la conciencia corporal, pues también nos fue muy bien para arrancar el día bien centrados. ¿Puedo seguir yo, no? Sí, bueno, del feedback, lo mismo que ya todos están de acuerdo respecto a que la decisión de integrar esa, porque habíamos hecho una escaleta bastante ajustada, habíamos propuesto varias preguntas, que yo también creo que en el diseño, a lo mejor en la parte del ego, hicimos una cosa demasiado contundente con muchas partes, muchas preguntas, que creo que parece que igual, bueno, igual les bajaron y les hicieron más pequeñas, pero lamentablemente el hecho de haber ingresado a la otra unidad, que tampoco fue corto, le quitó el protagonismo, o sea, algo que podría haber sido más lúdico y más relajado, y como menos, terminó siendo, por lo menos, y ahí yo me cansé, porque yo estaba cansada como de la cabeza, pero más me costaba procesar desde la cabeza de estar ahí, me costó porque estaba muy rápido, entonces ahí creo que, claro, que eso no fue adecuado, que a lo mejor eso debería ser, la parte de la gráfica está claro que debería haberla hecho, a lo mejor vos, me imagino, yo me imagino una idea como haberlo hecho después, así, en virtual, tratando de tener una buena convocatoria, yo creo que hubiéramos a lo mejor logrado algo parecido, bueno, pero en el fondo lo del ego, ahí eso le quitó protagonismo, creo que si no hubiera sido así, ese día hubiera estado igual ajustado, porque yo creo que igual lo hicimos ajustado, como tú dices, eso también es una enseñanza, creo que deberíamos, o sea, que debería ser una jornada de más holgura en tiempo, como el Beto decía, que hay tiempo para espacios, entonces dejar algo más holgado respecto al espacio, de no darle tanto al cuerpo y a la mente, a lo mejor, pero creo que estuvo bueno, a lo mejor la intensidad o los periodos de tiempo tienen que ser algo más holgado, menos actividad a lo mejor, puede ser. Igual encontré, para mí, por lo menos, se me hizo complejo el tema del ego, a lo mejor fue por el tiempo que tuve un poco, pero ahí como que me estresé un poco eso, muy rápido y todo, y yo con las cosas manuales tengo otro problema. Eso, como de poder repensar eso, es una otra oportunidad, porque el cierre es algo bien importante para, porque la gente se va con esto, pero pese a todo, creo que la parte positiva, que cumplió los objetivos, que la gente estuvo motivada, que le gustó conectarse con el cuerpo, porque no lo había hecho durante toda la semana, entonces todas las personas agradecieron esos momentos. ¿Cómo se llama respecto a la violanza? Yo sabía que, pese a que estuviéramos cansados, la violanza tiene un efecto de activación y de adrenalínico, después que te cataliza endorfina, entonces que hay como menos cansados, pese a hacer el esfuerzo, que es como difícil al pensar, pero al terminar, terminar con más energía que cuando empezaste, porque genera toda esa endorfina como cuando uno va a tratar, así que también estoy contenta con cómo fue el grupo que también se entregó, y eso es lo bonito que sentí que se logró ese día una comunicación más afectiva, así que eso sacaría también de ese día de que hubo una conexión más personal, que se logró la conexión más personal, y que se logró también la conexión más grupal, en términos un poco más afectivos, así que eso sería lo que yo tendría que aportar. Sí, coincido para reforzar lo que comenta Roxana, sí, la parte del ego necesita un tiempo y un flow, necesita un ritmo, y la actividad que proponía en comunicación también necesitaba un tiempo de desarrollo, entonces hay que los que sí que chocaron y estresamos a la gente, estresamos a la gente con las dos cosas. Entonces, no sé, a mí me habrá faltado cintura y conocimiento, porque también justo me acabo de certificar este fin de semana, a lo mejor por lo que ahora sé lo hubiera diseñado de otra forma, pero ahí sí hay que dejar respirar, aunque sea un laboratorio y aunque sean herramientas que están para mezclarse y tal, creo que sí que hay que dejar espacio para poder desarrollar bien la metodología, que no porque sea experimental, intentemos meterlo todo a ver qué sale. Si pueden ir complementando cosas en la bitácora, que a mí se me escapa a veces alguna cosilla. Bueno, me quedé con la sensación de, en general en todo el lab, me quedé un poco con la misma sensación de agradecimiento, y como con esa sensación de que lo que pasó era lo mejor que podía pasar, entendiendo que era la primera vez que hacíamos un lab, y que era algo, era un experimento como hizo un poco Esther, para todos. Desde ahí, no, o sea, bueno, yo sé que hay que etiquetarlo de alguna manera, no me parece que sea mejorable, porque lo que fue, fue lo que emergió y para mí está bien. Pero lo que yo sí eché de menos, en el fondo fue, que yo tenía en mi cabeza para el día 3, un poquito más de networking, un poquito más de conversa libre, un poquito más de, ocupando un poco un paralelo, no sé si todos han estado en algo como eso, pero más parecido a un, a una acción de las que hace Witcher, por decirlo de alguna manera, como esto, los fest, o algo así, donde hay como un recorrido natural, de dos o tres estaciones, para que la gente no se pierda, pero, pero es conversación libre, es cafecito entre medio, yo particularmente, por un tema de, de estar con la cabeza metida en el orden, y en la planificación, me, subí, a, a, a contabilizar el dinero, de todas las cosas, y me encontré con alguien de Torre Yusana, que me dijo, por favor, tienen que limpiar, que limpiar, que limpiar, y yo no me despedí de la gente, por ejemplo. Sí, sí, verdad. Entonces, el almuerzo, después de tanto tiempo trabajando, no alcanzó, desde mi punto de vista, para, para generar ese espacio de, de confianza, y de networking, que era, era lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, después de la guerra, todos somos capitanes, entonces, obviamente que es fácil decir, pucha, sacaría el Lego, porque no quedó tiempo, sacaría esto, pero más allá de irme por esa, yo creo que un aprendizaje interesante, para una próxima, para una próxima interacción de laboratorio, rescatar lo positivo, tanto de la biodanza, como lo que hizo Estela en la mañana, todo este tema corporal, de conexión interna, y por otro lado, yo complementaría la corporalidad, y la conexión interna, con espacio de conversación libre, con un rico coffee abierto, constantemente, y con, a lo mejor, con, con mesas temáticas de colores, con alguna cosa por el estilo, que nos invite, a tener conversaciones improbables, en el fondo. Yo creo que, por temas de personalidad, por ejemplo, yo, yo creo que jamás, hubiese, eh, hubiese aceptado a conversar, con alguien como Miguel, cuéntate tú, que hizo el tema de la secuoya, es un chico que, yo soy súper extrovertido, yo soy muevo las manos, grito, bailo, hago esas cosas, Miguel, lo vive todo aquí adentro, entonces, de repente me agarró ahí, en el almuerzo, y como que me lanzó, un discurso súper bonito, pero uno a uno, pegadito, como calladito, o sea, él necesitaba un espacio distinto, para poder hablar conmigo, y, y creo que eso es lo que deberíamos fomentar en un próximo lado, tener esos espacios más, más, más de cómplices, en el día 3. Había una actividad que eran extrogramáticas, que yo me imaginaba que eran para eso, pero creo que igual, por lo menos para mí, que estaba cansada, un poco cansada, al final, la actividad extrogramática fue súper buena onda, la del, 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 pero, por esa actividad programática, debería ser algo como decir tú, bueno, o hacer otra, no, no es en realidad como decir, esa actividad programática, también que sea con ese pinte como más relajado, por lo mejor, que debe ir a la escancia para estar más pausado, y, y poder compartir un poco más, no nos dimos cuenta, a lo mejor, el laborágine de hacer, que estamos arriba de la pelota, y, costó, así que, esos espacios, como decís tú, a lo mejor meditativos, un día de respiración, todos los días en la mañana, como para centrarse, te ayudan también a estar centrado durante la jornada, a lo mejor incorporar un espacio reflexivo, todos los días, antes de empezar, o entre medio, claro, de eso habíamos comentado, en la, en el diseño inicial, que dejaríamos un espacio de comunidad, al inicio de cada módulo, y nos lo saltamos, o sea, si hubo a veces un poco de, bueno, llegamos y tal, pero, no nos presentamos entre todos, o sea, ahora sigue pensando más en global, ¿no? habría que distribuir, y dejar un espacio, no sé, o sea, las dos primeras horas, antes de iniciar cada módulo, son, para la comunidad, diseñadas, y así, sí que, sí que, el último día, quien se quiera quedar, pues es como más relajado, más mesas, como esta idea de las mesas temáticas, me encanta, donde, la mesa proponga algo, pero, se suma quien quiere, se dan conversaciones improbables, ¿no? me encanta, pero sí que creo, que tampoco podemos hacer como, bueno, todo abierto, o sea, sí que hay que diseñar un poco, en la parte de, de, de comunidad, antes de cada, de cada, Vale. Porque a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que no me llegaba la, la energía luego, para acompañarlos por la noche, que era cuando se daban, pues las cervezas, hacen no sé qué, no sé qué, o sea, no me daba el cuerpo para, para esto, y me supo mal, no pude, no pude, no pude convivir con la gente, en espacios informales apenas. Sí, vale. Voy, vale. ¿Comento yo? Ajá. Lo mío más cortito, simplemente quiero hacer una revisión, en el temario general, que nosotros habíamos planteado para ese día, decía, revisión, aprendizaje, en los casos, sinergia y colaboración entre los participantes, cosecha y finalización de las jornadas, networking y brindis abiertos, no he invitado, bueno, networking y brindis abiertos, creo que más o menos fue, tuvimos un brindis al final, revisión de aprendizaje en los casos, creo que eso fue más bien constante, en los dos casos, en los días que se trabajó, ¿vale? Ajá. Tanto esto yo no lo volví a poner a lo mejor un día viernes, ya se trabajaron los casos y se trabajaron, ¿vale? Sí. El networking y brindis, sí me quedo con él, y después la sinergia y colaboración entre los participantes, sabemos que hay sinergia, y sabemos que hay cosas que ya están pasando, ¿vale? Pero efectivamente no se hicieron transparente, a lo mejor ese día que dijimos que se tenían que hacer o generarla, pero la tranquilidad que nos queda, yo creo que para los próximos labs, es que esas sinergias se hacen en los cinco días, ¿vale? Que a lo mejor tampoco hay que ponerla así como, ah, tenemos que generar sinergia el día viernes, sino provocar que se vaya generando en esta cervecita, en las conversas, en las cruzadas, en las previas, en los intercambios de teléfono después. Y cosecha y finalización de la jornada, creo que aquí yo me centraría mucho en esto, pero retomaría algo que dijeron ustedes, más que hacerlo intelectualmente, yo lo haría trabajando desde el cuerpo, ¿vale? Ya llega muy cansada la gente después de cuatro días de trabajo, y aquí lo que hay que hacer un poco, retomando lo que dice el Beto, es poner a la gente a conversar, trabajar desde el cuerpo, es decir, lo de la vida danza me pareció genial, lo del ego me parece genial, pero a lo mejor valdría la pena ponerlo en actividades de casos, ¿vale? Lo de que en la mañana nos estiráramos, y etcétera, me pareció genial también el viernes, y a lo mejor también, como decíamos acá, hay que colocarlo cada día, ¿vale? Pero yo creo ahí bastante lo que decía el Beto, a lo mejor es un espacio un poco más abierto, de estas conexiones improbables, donde se provoque esa cosecha entre las personas, finalización de jornada, etcétera, es decir, yo me quedaría sobre todo con estos dos últimos puntos, creo que la cosecha y la finalización de las jornadas se hizo, pero debería haberse trabajado más desde el cuerpo, y menos desde el intelecto, y efectivamente, a lo mejor lo de comunicación, deberíamos buscarle la espacio donde meterlo, y eso es parte un poco de cosechar las jornadas, pero el networking y brindis se realizó, entonces, yo con lo que más me quedo, es que hay que trabajar desde la corporabilidad, la gente viene cansada, y que sea, tratar de que sea una especie de spa, buena onda, donde igual nos vamos a juntar, etcétera, pero no, no es seguir dándole, porque todos llegábamos muy cansados, muy cansados. ¿Estimulando el eros? ¿Estimulando el eros? Cuidando el eros, cuidándonos, haciendo masajitos, a ver, no es necesario ponernos, tumbarnos y que no hagan mensaje en la espalda, pero la conversa, de cuidarnos, de ahí, desde qué nos ha pasado, no sé, eso se puede diseñar, y creo que coincido mucho con lo que ustedes han dicho. Yo por mi parte, eso, no tengo mucho más que decir, el resto lo comparto. No sé si alguien quiere hacer algún feedback de resto de esto, así como de cierre de esta parte, antes de pasar a paso, paso a seguir, o lo que se requiere. Acá yo grito. Ah, falta Pablo, perdona, Pablo, discúlpenme. Concuerdo con mucho de las observaciones de cada uno de ustedes. Sí, con todo esto, donde no éramos tanto los que estábamos a cargo del lab, obviamente no hubo mucho tiempo para descansar entre medio de todo lo que se hizo, y de hacer feedback entre nosotros, que fue lo que más se logró, obviamente, en los momentos de camaradería, que tampoco éramos tanto, y el último día, cuando fue la comida, digamos, es importante darse cuenta que a través de la corporalidad podemos otra vez encontrar esa energía que tenemos siempre. Yo, dentro de la mañana del día viernes, estaba muy agotado, cuando fue la oportunidad de hacer la, ¿cómo se llama? Eso de lo gráfico, yo ya no daba más, no tenía pensamiento, el Lego me pilló también un poco mal parado, pero me gustó, me habló mucho de mí mismo, lo que estaba haciendo yo con los Legos, eso nunca lo había hecho. Y, bueno, y ahí después cuando empezó la vida, afortunadamente, todos recuperamos la energía, y nos permitió encontrar el gozo, el Eros al final de la actividad. Así que fue súper, fue muy lindo verlos a todos, tan contentos, yo me emocioné mucho al verlo a ustedes entrar en vivencia, y, bueno, yo terminé muy feliz con todo lo que hicimos. Muchas gracias a todos. Eso es lo que puedo decir. Qué bueno. Bueno, una observación más cortita, cortita, pero respecto al tema de la violanza, generalmente los grupos, cuando uno hace violanza en una pura B, es difícil lograr una, que la gente se complemente, entonces entregue, y lo bonito que pasó, que yo creo que eso tiene que ver con los participantes, es que había una apertura, por lo tanto, una confianza para nosotros también, para poder entregarse, entregarse al grupo, y generar ese nido, donde se movían ahí, todos al mismo tiempo, es un logro en términos que eso no es fácil de lograr, entonces, eso también es un 7, como dice la Ester, para las personas que tuvieron la tenacidad, y por otro lado, yo sentí que en ese momento también, hubo una entrega de confianza, y por eso fue lo que fue, porque si no, se llega a ese estado más difícil, también recupera la energía, porque se recuperan esos instantes de, regresivos, que se llaman, cuando está todo el grupo ahí, moviéndose como una sola macita, entonces también habla de la calidad de las personas, y de la entrega, y la confianza que se generó, o que, no sé, pero sucedió la magia, como decía el Cristian, ese día, que se abrió un espacio de confianza, y eso también se notó, cuando nosotros hicimos, la vivencia, y que quedamos muy contentos, porque, eso es gracias a las personas que participan, no facilita, pero, en el fondo, el grupo, el que va generando esa fluidez, así que eso también, hablando de las personas, que participamos, había personas muy, que estaban bien comprometidas, porque se debió también, en el reflejo, de entregarse a, a salir de la zona de confort, entonces a lo mejor, bueno, eso. Ahora que comenté esto, Rosana, me acordé que Camila y Mónica, no pudieron quedarse, a la biodanza, y yo me quedé con una mala sensación, de cuando se fueron, yo soy de lenta reacción, o sea, reaccioné tarde y mal, porque me hubiera gustado, darle un espacio, a su despedida, desde la comunidad, y no sé, abrazarlas, o darles tiempo, como para despedirse, relajadamente, como estábamos todos, súper tensos con el horario, me quedé con mal cuerpo, de cómo terminó su experiencia, entonces espero, que para la próxima, podamos dar este, este momentito de ritual, para las despedidas, por si hay alguien, que se tiene que ir pronto, etcétera, pues, que se sientan despedidos, que se sientan desconectados, de pronto, así como de un enchufe. Sí, Chicos, denme un segundo, que se va yendo, Cora y Santi, que tengo que despedir, denme un segundo, pero pongan la cámara, para verlo, Cris, pon la cámara, para que se despidan, hablando de la despedida, ya no lo vimos, no queremos solo escuchar los abrazos, queremos verlos, Sí, los chicos, sí, ahora me acordé de esto, de que me quedé con mal cuerpo, de ellas dos, es que ni siquiera me acuerdo, si llegué a abrazarlas o no, o sea, no, sí, eso me quedó ahí. Pero, ¿sabes qué? Como, a ver, como, sigo insistiendo, en mi predicamento, lo que fue, fue maravilloso, a un cuarto, sí, 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 por eso no, el hecho de que no hubiese, un momento que dijera, cierre protocolar, despedida de los asistentes, bla, 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 hace que, nadie esté muy conectado, con cuándo va a ser el momento, de, el aplauso final, cerramos la cuestión, porque todos fueron a almorzar, pensando en que, iba a existir algo, y de repente, se empezó a ir todo el mundo, ¿cuándo? Sí. Eso siempre pasa, eso me ha pasado antes, con los grupos, pero, pero yo creo que cada persona, por lo menos yo, me, me preocupé de decirle, que se fuera bien, bla, bla, pero yo la vi que se fueron muy contentas, y sabían que tenían que irse temprano. Ah, no, 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 no lo digo, no lo digo solo por las chicas que se fueron antes en particular, sino que, por el, por, porque yo me quedé con la sensación de que no cerramos. Sí, sí, yo creo que tenemos que tener cuidado, y no por quejarme, o sea, no es una queja, no, no, no es un faltante, es un, aprendimos que, quizás hay que poner un cuidado especial en el ritual de cierre y despedida, en general. Exacto. De hecho, nosotros ya hemos pensado hacer el cierre, y también ya, de verdad, hablamos que en el almuerzo íbamos a hacer un cierre y un feedback final, como en un círculo, todo sentado en el suelo, y con el tema que nos atrasamos tanto con el almuerzo al final, teníamos tanta hambre, yo creo, y ganas de salir, que, que no lo hicimos. Así que, pero como dice el Beto, sí, estuvo todo perfecto. Perfecto dentro de su imperfección, estuvo perfecto, porque la gente se, todo yo sentí, y estaba buena onda, todo súper bien. Oye, familia, pasamos al otro tema, pasos a seguir, si se requieren, o tener en cuenta temas, o, algún paso a seguir, que veamos, o vamos por si. Yo siempre propuse de antes, Cristian, ¿te acuerdas que te dije ahí, odiosamente? Porque en el Art of Hosting, por ejemplo, hay un encuentro que se hace después, que recordé, pero que lo hicieron mucho tiempo después, de conversación, y que, bueno, pero era físico, físico ya, que era estar en Santiago, y la gente que no podía estar, tenía que, que podía estar presencialmente, a mí me gustaría, a mí me gustaría una instancia de poder reconectar, si se puede, de alguna forma, no sé con qué herramienta, yo proponía un Facebook del TGR, que es como apareció replicando lo que hace el Art of Hosting, donde ahí en ese muro quedan, yo sé que a ti te gusta el Slack, pero, por lo menos para mí, como más, eso queda como más, que yo sí puedo, lo puedo revisar, y como no sé, por lo menos para mí es más, más sencillo, que se, yo estamos pensando con Cristian, traer el TGR para Chile, el Lab, a lo mejor en enero, ¿cachai? Y a nosotros quedamos súper motivados, ya no imaginamos el próximo periodo de fiestas patrias, no este septiembre, volver a ir a España, y a ir a otro TGR en Lab. Entonces, como también dejar un enganche, de que esto es algo que se va, bueno, me gustaría a mí que se repitiera, que sea periódico, que es un instancia de aprendizaje, y dejar esta cosa como Facebook, o algo, un grupo donde uno pueda interactuar, si hay que algo que esté como fijo, en alguna parte que uno pueda ir a recurrir después, a mí me gusta el Facebook, y si no, y también, a lo mejor, alguna instancia, de encuentro, ahora, que bueno, invitamos a algunas personas ahora, no, pero, algo virtual, me imagino, como para reunirse, para conversar a lo mejor alguna temática, no sé, pero sí me gustaría que, que al menos, nos reuniéramos una vez, eventualmente, ojalá, los que más pudiéramos, de alguna manera, esa es mi propuesta. Eso sería. Vale. Gracias Roxana. ¿Ester, Beto, o Pablo? Yo tomando lo que estábamos hablando recién, justo ahora, creo que en la carta de agradecimiento, chicos, no sé quién, quién tiene un auto que le anda por alrededor, pero si pueden bajarse un micrófono, parece que era Esther. En base a lo que estábamos hablando recién, creo que en la carta de agradecimiento que le enviamos ahora, debía ser un párrafo de cierre, de despedida, de agradecimiento, de por todo lo que dieron, y de ahí también, eventualmente, enganchar alguna futura, acción de grupo, Facebook, WhatsApp, o lo que sea, en el fondo. Pero, aprovechar la carta que estamos pensando mandar desde la comunicación, para hacer una despedida, y un cierre, un feedback. Y lo otro, que eventualmente, a mí no me parece descabellado tampoco, como dice Roxana, hacer un hangout, hacer una reunión, bueno, creo que, este Zoom que tenía ahora, ¿lo tenéis pagado? ¿Christian? No, no sé qué queremos. ¿Ah? Sí, así en persona, así una fiesta online. Exacto. Ya, entonces, podríamos hacer un Zoom, invitándolos a todos, para hacer una reunión de 40 minutos, de mirarnos las caras, y de contarnos cómo estamos. Tres minutos para cada uno, y fiestuqui. Ahí el comité creativo, voy a hacer alguna cosa diferente, o no sé qué se puede hacer virtual. Un pijama party. Nosotros tenemos animómetros virtuales, funcionando, en el minuto, para hacer animómetros de entrada y de salida, podemos ponernos gorritos, e invitarlos a que hagan cosas. Yo feliz. Ah, entreguete, qué bueno. Ya, fantástico. Así como un carrete, pero igual. Cada uno en su casa, bailando. O a lo mejor podría ser una reunión, más tarde, bueno, nosotros vamos a ver más complicado, pero igual, una copa de vino y un queso, que es la invitación que cada uno conversa. Eso, esa es la parte buena. Ya voy a comentar yo. Vale, vale. A mí me gustaría también que pensáramos, como dice Rosana, en un canal como de escucha activa, ¿no? O sea, más que nosotros decir, 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 o la carta y contar, es como establecer un canal claro, ¿no? Para que seguimos, cómo nos seguimos interactuando. Y aquí, bueno, también viene un poco la reflexión de cuál canal es el más adecuado. A mí no me parecen más los grupos de Facebook, entonces, me parece como más natural para la gente que no llevarlos hacia algo más extraño, como puede ser Slack, que a lo mejor no lo usan para nada más que para esto, y hacer que aprendan una herramienta nueva, me parece como mucho pedir. Tendría que ser una herramienta que ya utilicen. No sé si el WhatsApp es el mejor método. Podríamos seguir con el mismo, con el mismo grupo de WhatsApp, pero creo que el WhatsApp lo que tiene es que limita el número de conversaciones. O sea, siempre estamos en una monoconversación. En un grupo de Facebook, se pueden empezar a abrir espacios. No sé si Facebook es la herramienta, o sea, no me parece mal porque es una curva que ya tiene todo el mundo. Todo el mundo, quien más, quien menos, sabe cómo usar un grupo de Facebook. Y permite esto, abrir diferentes conversaciones, validar de diferentes formas lo que dicen los demás, transmitir preguntas, y de allí se pueden sacar muchas ideas para el siguiente lado. Yo me imagino, eso me ha venido siempre, para ver que ustedes son la que manejan algunas herramientas más, o hasta más que yo, en la parte digital, siempre me he imaginado un lugar donde uno pueda, por ejemplo, hacer como un muro virtual, donde nosotros podamos escribir cosas, dejar mensajes, mensajes. Pero es como que estuviéramos escribiendo en la pizarra, se me viene eso a la mente, y que uno puede escribir y dejar como un mural, todas estas impresiones, pero que eso pudiera suceder en un lugar virtual. No sé si eso se puede hacer, ustedes chicos saben, si hay algo parecido o no. Beto, tienes el micro. Lo parecido que hay es que sobre esto mismo, Cristian puede compartir la pantalla de un presentation de Google, donde todos pueden escribir y dejar como una lámina con todo escrito, y después conversar sobre eso. Qué bonito ya. Sí. Gracias. Vale. ¿Quién falta? ¿Hizo Roxana? ¿Ester? ¿Faltas tú Beto o Pablo? No, Merce se sumó, pero está en azul. No sé si estará o no. Ah, vale. ¿Tú querés? No. Merce, estás detrás de la azul. Yo creo que está, lo tiene activado. Beto, ¿tú pasos a seguir? Ya, ya, ya dije. Ah, vale. Yo en general lo comparto, yo no tengo, ahí está Merce, yo no tengo claro si tiene que ser un Facebook, tiene que ser un WhatsApp, no lo tengo claro, a lo mejor un punto de partida, porque vamos a abrir un debate respecto a los temas de comunicación de TGRD, y un punto de partida puede ser, dentro de estas preguntas que nos estamos haciendo, esto mismo, es decir, cómo, cómo seguimos articulando la comunidad, esta pequeña comunidad del Lab Barcelona, por ponerle un apellido y un nombre, y ahí hacer un barrio de qué herramienta utilizar. yo también coincido, a lo mejor, hay que ver cuál es la más usable, fácil, pero que no tengamos 20 cosas, porque en algún momento, Esther, lo que hay que hacer es tratar de ordenar, porque en algún momento nos pusimos a cerrar grupos de WhatsApp que habían como locos de cosas que habíamos hecho TGRD y después quedan ahí medio huérfano. Medio huérfano, entonces cuando tú buscas TGRD en Facebook aparecen muchas cosas y la gente se pierde donde nos escribe, ¿vale? Entonces, o hay que ponerle un nombre especial o hay que trabajarlo, que la idea es que sea distribuido, pero proponerle a lo mejor a las comunidades. WhatsApp no, es cierto, lo que pasa es que nos saca el apuro, pero no es la mejor herramienta. Piensa que el Facebook, si el grupo lo haces privado, solamente lo tienen las personas, no lo buscas, tú pasas el enlace por WhatsApp a la gente de WhatsApp y se puede ir a la gente. Puede ser, puede ser que de aquí para adelante lo hagamos así, no sé, habría que definirlo, no sé. El grupo es que tú, la definición de WhatsApp que a mí me gusta mucho es que es más invasivo, entonces como que de repente, ay, mientras que Facebook y yo tengo el tiempo, en vez de ir a la página web, que yo sé que igual tiene alta información, Facebook es una manera fácil de ir a revisar, si hay alguna novedad, o compartir algo, yo encuentro que es algo más estático, pero a la vez también es como más de, cuando uno tiene un poquito más de tiempo va a estar más tranquila haciendo algunas cosas. Como que son distintos, siento yo, ¿cachai? Tenía yo la pelotita de la palabra, pero para cerrar, estoy de acuerdo con todo, mi único tema era eso y lo otro que yo paso a seguir, y ya esto en términos generales, para el próximo lab, dentro de la metodología que tenemos que sistematizar, ordenar, el último día sea un día muy de cuerpo, de conexión, y de poco darle a la guitarra, la cabeza, seguir tratando de solucionar problemas, sino más bien de que la gente converse, etcétera, son mis dos puntos. Entonces, lo que yo propongo es que, como vamos a empezar a abrir un tema de comunicación dentro de TGR, uno de los puntos de entrada, de preguntas que nos hagamos es, ¿con qué conectamos las personas que vienen a un taller, o etcétera, que quieren seguir conectadas? ¿Cuál es la mejor herramienta? Una buena pregunta, ¿vale? Y dentro del diseño del lab, los pasos a seguir, que yo haría específicamente para esto, aparte de estar de acuerdo con todo, que hay que conectar, hay que seguir conectados nosotros, volvernos a vernos por un Zoom, tenemos este Zoom que ya está apagado, que podemos usarlo como desde TGRD, ¿vale? Y se entra con las claves ester y veto de TGRD arroa gmail, para que lo usemos. El resto es simplemente ya poner una fecha, a lo mejor en el futuro, para reencontrarnos, pero eso lo podemos ver en comunicación, porque yo también tengo la pregunta en comunicación, desde el punto de vista de comunicación, cómo seguimos enriqueciendo esta comunidad, más allá del grupo de Facebook, para que la gente se conecte, o de hacer un Zoom, sino a quién los invitamos, a quién le gustaría participar, ¿vale? Con Roxana ahora estamos planeando, por eso digo, hay un montón de proyectos y cosas que ya nacieron, estamos planeando con Roxana, que tú también vas a estar, Beto, en hacer un lap en La Serena, con Merce estamos ahí, ella también está planteando otros temas, también de acercarse a TGRD, o lo estamos planteando, nosotros ya estamos trabajando en temas, entonces, yo creo que van naciendo distintas cosas que se van a empezar a enrocar, pero hay que tener esos canales de que la gente sepa que existe la charla, o pueden entrar por aquí, o pueden entrar por allá, y sea más transparente también, ¿vale? No es que sea porque yo me junté con Roxana, o Beto, o con no sé quién, sino que podamos ir tejiendo ahí más transparentemente, que la gente sepa, cuando viene un lap, todo lo que se le pueda abrir, ¿vale? Eso por mi parte. Eso. Ya, lo de comunicación, disculpa, eso es abierto, ¿están ustedes trabajando cuando era el grupo 2, o no? No, no, es otro tema más interno, Roxana, bueno, medio interno, en términos de que vamos a hacer un, vamos a repensar bastante el tema de comunicación de TGRD, la comunicación global de TGRD, y seguramente ahí van a nacer cosas que haremos algunos llamados, algunas repensas colectivas, qué sé yo, no sé, todavía no lo hemos terminado de diseñar, pero puede ser parte de nuestras preguntas. Me gustaría dar una pura, una cosa que se me viene así, como que me ha nacido, se me viene cuando dijiste lo de generar esta red, de lo que viene después, y sentí que es importante, o lo que es, de generar esta cosa emocional, como de lo que nos junta, porque me recordé que trabajé el tema del sentido de pertenencia una vez con las personas, hace poco, y al final lo que nos conecta es lo que nos une, y que tiene que ver con este caso, con nuestra cosa más profunda y emotiva, entonces, a lo mejor partir un poquito desde ahí, esta nueva forma, como una cosa más humana, no sé, dar esos espacios, comunicarnos a lo mejor desde algo más afectivo, es una sugerencia. Perfecto. Súper, súper acertado. Bueno, no sé si tenemos otra cosita en relación a esto, yo estaba mostrándolo ahí en la pantalla, y Merce, tú que estabas llegando, no, Merce creo que está más en etapa de escucha. ¿Quién me escucha activa total? En modo escucha, estoy hoy. Tengo un dolor de cabeza considerable, y estoy desconectada, por fin me explotó todo lo de todos estos días, y hoy ya estoy de agua. Y, bueno, no sé de qué habéis estado hablando, luego lo revisaré. Sé que empezaba ahora a mirar el documento, y de cosas del último día, yo creo que lo que rechinó un poco fue para las personas que vinieron solo el último día, no sé si en cierto momento se sintieron un poco fuera de lugar, porque se había creado tan buen ambiente durante toda la semana, estábamos ahí todos como muy conectados, y las personas que solo aparecieron el último día, no sé si a lo mejor en cierto momento se quedaron como muy bien, en el sentido de no sé aquí qué pasa, porque la percepción fue tanto, yo creo que, bueno, Miguel comentó, me sabe mal no haber venido antes, porque creo que han surgido cosas muy chulas, y no sé, creo que a lo mejor ahí, había circulado todo también durante la semana, que la gente que solo vino el último día, estaba como un poco descolocada, esa fue mi impresión, no sé si vosotros si tenéis esa impresión o no, y no sé si ahí a lo mejor haber hecho alguna parte inicial de, no sé, de qué, pero para que todo el mundo se sintiera igual de bienvenido, no sé si me explico, yo digo que tengo un dolor, mucho dolor de cabeza, y esta semana, perfectamente, sí, sí, perfectamente, te explico perfectamente, y además es un tema que no ha salido, y que es importante, no siento dar la nota discorronante, porque siempre he contado cosas malas, pero creo que ahí, que ahí sí que se percibió, que quien no había estado, se había perdido algo muy chulo antes, y que ahí faltaba algo, yo creo que ahí fue, pues, sí, 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 tienes toda la razón, y es súper bien en sacarlo, porque es verdad, que yo, en algún momento, o sea, ya es muy largo el lab, pero yo no sé si merecería la pena, hacer dos días, o sea, porque sí que se percibieron dos momentos, o, a lo mejor que el último día, solo venga gente que haya podido estar en alguno de los dos casos, porque es que sí, había dos momentos clarísimos, la compañera de Miguel, y mi Miguel, compañero mío, estaban en otro ritmo, y con la sensación esta de, ostras, esto tiene que haber sido la bomba, qué pena, ¿no? Sí, no sé, no sé cómo resolverlo, no sé si es que, cuidar que todo el mundo llegue en el mismo momento, limitando el último día a las personas que ya estén cohesionadas por alguno de los dos casos, o hacer un momento inicial de comunidad diferente para, claro, yo me pongo a pensar, tal como llegamos después de los dos casos, volver a empezar con el proceso mental, o sea, estamos todos agotados, pero y la gente que está fresca como una lechuga, cómo la hacemos que llegue a este momento de cohesión, ¿no? O sea, ha sido ahí un tema de trabajo. ¿Cómo hacerlo sentir igual de integrados que los demás? A mí me sale, así, de la guata, puede ser muy radical lo que voy a decir, pero también es como un poquito de marketing disruptivo, o sea, llegaste el viernes, te lo perdiste, así como, y a la próxima, te queremos ver aquí, no sé, como que también puedes jugar para ambos lados, pero estoy de acuerdo con que tenemos que cuidar a los nuevos. No, está claro, o sea, yo creo que les quedó muy claro a todos, qué mala suerte que has tenido, porque fue hace dos semanas que has perdido, pero también está mal que las personas que hayan hecho el esfuerzo de venir este día, se sientan, se sientan aliens, ¿sabes? Desde que hago yo aquí, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo se subió al rollo, ¿no? Y muy bien, pero no sé, no sé, yo tampoco sé qué hacer, pero, pero bueno, Sí, a lo mejor hacer un, merece la pena preparar un resumen gráfico, ¿no? Ya que tenemos un montón de fotos y tal, escoger unas cuantas de cada día, como darles espacio sin hacer demasiado esfuerzo, ¿no? O el último día, o el último día no dejarlo tan abierto, dejarlo a la gente que vino a los casos, pero bueno, eso es una posibilidad. Bueno, más que nada, porque si vienen, si vienen desde afuera y encima estamos en plan como súper corporal, todos nos tocamos y nos bailamos y tal, pues también se pueden quedar con una sensación súper rara, ¿eh? y esto tampoco es cierto del todo, o sea, a nosotros nos apetecía, nos venía perfecto para el momento en el que estábamos, pero una persona que entra y se encuentra con esto puede ser muy, muy impactante, por decir algo. Miguel fue la persona que más nos dijo que, es que es tan relativo, pero es tan relativo, porque yo también diría, pucha, no, en realidad no tienen que entrar gente nueva, pero si le pregunto a las personas que fueron, que nos pasó a nosotros, que nos dijeron, Miguel estaba feliz, estaba súper agradecido, casi ya lloraba, entonces es como extraño, y también generó una energía nueva, de alguna forma que se recicló, pero para el futuro sí, en realidad también es complejo, porque uno no sabe con lo que se encuentra, pero ese día, como dice Beto, lo que pasó, pasó y fue mágico, porque ellos también tuvieron, nos dieron algo al venir más fresco también, y yo creo que si le hubiéramos dicho, bueno, si tú hubiéramos dicho que puedes venir o no, ¿qué hubieras dicho? ¿Hubieras venido? Él hubiera venido inmediatamente, Miguel se fue súper, conmovido, fíjate, fue, y conmovido también, uno fue una de las personas más, sí, no, no, estaba, a día de hoy me sigue transmitiendo gracias, y gracias, y ya está deseando empezar a ver cómo puede ser multiplicador, o sea, sí, oye, familia, no, no quiero ser malo, pero llevamos una hora, y algo, y mi tripa ya empieza, mi guata en versión chile en sí, empieza ya, lo jugo, me toca ir a comer, oye, yo, para no ser negativa, porque la última reunión es así como crítica, que muy bien todo, o sea, que fantástico, me encantó la violanza, yo disfruté como una loca, me desfagué de toda la tensión de la semana, y ya sabéis que, yo me estoy diciendo, a mí no me gusta, que me toquen, y igualmente, pues, me lo pasé, me lo pasé muy bien, y a ver, yo repetiría, yo sin duda repetiría, para los próximos labs, esa parte final de desahogo corporal, y conexión y tal, lo repetiría sin duda, sí, yo también, sin duda, hacemos un check-out, si no quedan temas pendientes, ¿les parece? Vale, ¿quién quiera empezar? Checkout con animómetro. Espérame, perdón que te corte, pero, ¿me escuchás? Sí. Sí. Dentro de las cosas de, como de acciones futuras, creo que aparecieron ahí, como dos o tres cositas, el tema de agregar, como una despedida formal, dentro de la carta, de enviar a los participantes, yo con Cristian, estamos trabajando esa carta, entonces yo me pondría ahí, como de esta reunión, como encargado de que eso pase. ¿Alguien le puede hacer seguimiento, al tema del grupo virtual, o algo así? De los que estamos hoy día en reunión. Veámoslo en el tema comunicación, como voy a hacer un llamado, y aquí ya hay notas, yo las voy a agregar, ¿vale? Vale. Porque creo que ese tema, va a haber que empezar a abarcarlos desde ahí. Yo el tema comunicación, también estoy diseñando, una encuesta para todos los participantes, y obviamente voy a tener en cuenta todo lo que ha salido para que en algún momento esté relacionado, sí. Vale. Yo también digo comunicación más de TGR, porque nos tenemos que hacer cargo de toda esta comunidad, etcétera, que va más allá del encuentro, y del cierre del encuentro como tal, sino que ya hay gente que está alrededor de la comunidad, y que hay que seguirla conectando en mitad, etcétera. Ok, check out. La última que llegó, Merce. Sí, no es muy buen día, igual que ayer estaba con el niño. No sé, estoy... Bueno, yo me dividiría, ¿eh? Ahora mismo, como tengo la mente dividida. Contech Red es muy bien, ¿eh? O sea, 90%, ya sabéis, lo que queráis, lo que necesité, repetimos cuando queráis, y todo súper bien. Con otros aspectos, ahora mismo, estoy al 10% o menos, pero Contech Red es muy bien, al 90%. O sea, que lo que queráis, lo que... lo que... lo que queráis, ya no sabéis, lo que necesitéis de apoyo, o de lo que sea, pues, a disposición. Vale. Gracias. Vale, sigo yo, me voy con la... incluso un poco más de energía, 90%, y... y con... con esa sensación de... no sé, a Esther la he visto como en tres reuniones los últimos dos días, y como que tengo muy buena onda, hay como una... algo flota alrededor de todos los que estuvimos hace un par de semanas, o hace siete, ocho días por allá, que aunque estamos virtualmente, se sienten. Así que me voy con esa sensación de conexión, de cariñito, de calentito. Gracias. Vale. Bueno, pues yo también he subido un poquito, algo más el 75%. Tejerredes es siempre un motor para mí. En el momento que pasan cosas difíciles y dudo acerca de las personas, siempre puedo mirar hacia la comunidad de Tejerredes y encontrar que la gente es buena, que la gente se quiere conectar, que la gente está trabajando por algo mejor, y entonces el hacer el cierre de una comunidad como esta, pues es siempre un aliciente para pensar en positivo. Así que me voy mejor. Vale. Así es, jamás, la serena que cierre. Yo me voy también muy feliz, coincido con casi todo lo que dicen. Voy a un 85, ya con hambre, con ganas de comer, y que ojalá sea un viernes normal, pero de aquí tenemos una reunión a las 5, después tengo otra a las 8, pero bueno, tengo fiesta para el día. Y mañana también me toca trabajar, esto no es normal para mí, generalmente trato ahora de cerrar los viernes y recuperar el lunes, pero bueno, esta semana es así. Pero feliz, feliz de esta conversa y agradecidos de que nos dediquemos este tiempo. Aquí de Chile también, bueno, a las 85, feliz de poder verle las caras a cada uno, a cada una, poder saludarlas, ver que se encuentran bien. Y bueno, esperar que otra oportunidad hay más adelante de volver a juntarnos. Tenemos mucho deseo de volver a viajar a España, a juntarnos con ustedes y bueno, seguir haciendo magia, haciendo magia para que las personas puedan hacer conversaciones improbables y así creando un nuevo futuro. Así que, un abrazo grande a todos, a todas. Contento, como decía, que cada vez que entro el Chilín entro así y después el check-out es como, ¡ah! Y siempre me emociona, así que estoy como emocionada, contenta de haber generado todo eso de lazo y no sé, pues, visteando haciendo cosas así. Y eso, la conexión entre todos, ¿cachai? y que me alegre, me inspira. Así que, lo felicito acá a uno de ustedes por lo que estamos haciendo, al Cristian también con su rol tan importante. Y ya lo he hecho de menos el otro año, así que ojalá que pronto nos reunamos virtualmente. Nos vamos para la Serena. Vamos para la Serena, así que vamos a tener harto y bueno, y que se recuperen las que están ahí, también las chicas un poco con baja energía, yo igual anduve un poco así. Y eso, pues los quiero mucho, en el poco tiempo que estuve ahí los quise y los tengo en mi corazón, así que pronto espero que nos volvamos a conectar. Que tengan un día. Y un abrazo virtual grande. Igualmente. Un abrazo, chicos.